Hola, muy buenos días, mi nombre es Marcel Fernández Hernández, soy reina de la 83ª Feria de las Flores y el día de hoy nos encontramos aquí con nuestro guía turístico Adelfo, quien nos dará un recorrido a las cascadas de Alceseca. Buenos días, bienvenidos, bienvenida Marcel. Hoy vamos a hacer un senderismo para visitar dos caídas de agua. Cabe mencionar que son aguas cristalinas, no están contaminadas. Es un lugar prístino, es decir, poca gente tiene acceso, no viene mucha gente, no es muy turístico. Más bien es un recorrido de interpretación ambiental dentro del área natural protegida y es el municipio de Washington en la parte norte, que es un poquito más cario de este lado. Entonces tendremos un recorrido como de un par de horas entre ir y venir y pues lo vamos a disfrutar. Estamos a muy pocos metros de llegar a la primer cascada que se llama Malarena. Cuéntanos un poco acerca de este increíble paisaje, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Bueno, pues estamos dentro de lo que es el bosque de niebla, que es la parte de donde es un bosque con diferentes especies de árboles. La cara en la que estamos ahorita bajando es la cara sur. Usualmente en las montañas siempre la cara sur es más cálida y la cara norte, que es la de allá enfrente, está más sombrosa y tiene mucha más vegetación. Bueno, también tiene que ver que es como más con riscos y la cascada Malarena se incrusta dentro de la cañada. Entonces es un salto de agua, te digo, cristalina y ya hace una poza. En realidad también, si la gente gusta, puede nadar en ella. Es agua limpia, lo hacemos con cuidado, no es onda. Y ya todo esto estamos bajando más o menos a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, Adolfo, cuéntanos un poco más del recorrido que hicimos en la anterior cascada y cómo fue el trayecto para llegar a esta nueva otra, que la verdad es que las vistas están increíbles. Bien, Marcel, pues mira, allá abajo es Cascada Malarena, son varias cascadas en este río de Alceseca. El lago es un poco fría, le digo a la gente que hay que traer como ropa para mojarse o cambiarse y llegar a esta que es Cascada Tepetzila, que significa piedra chiquita. Estas fuentes de agua vienen de diferentes manantiales, por eso es que el agua se ve muy limpia. Y pues de las mejores temporadas para venir es noviembre, diciembre, enero todavía tenemos agua y la verdad es que se disfruta mucho de estos cuerpos de agua. Pues bueno, como lo vieron no hay mucho que platicar, la verdad las vistas están increíbles. Como lo dijiste, hay que recordar que son aguas limpias, son aguas de manantiales y vivir esta experiencia pues sí es atreverte a mojarte, a divertirte y disfrutar también del sonido del agua, de la naturaleza y convivir aquí un rato agradable. Sí, bueno, mira, la verdad es que el lugar no hay señal de internet. Estamos cerca del pueblo, no estamos lejos y hay que hacer un recorrido como de kilómetro y medio o dos kilómetros para llegar caminando. Sí, hay que mojarse un poco, pero básicamente es como recreativo. ¿Hay algún tipo de leyenda, perdón, que se cuente aquí, algún, algún, este, algo místico? Sí, en realidad el pueblo tiene a la roca de allá abajo de Malarena, lo consideran como una deidad, donde está puesto, el pueblo está encima o puesto sobre esta roca y cada primero de enero le traen una ofrenda para agradecer por el año que se fue y para pedir que haya abonanza para el año que viene. Eso lo hacen el primero de enero, o sea, lo acaban de hacer estos días. Es un ritual donde el pueblo trae alimentos y bebidas, hacen convivio y después se retiran, también dejan flores. Sobre todo también platicar lo que nos decías en la anterior cascada, tenemos muchísima variedad de flora y fauna, hay muchísimas variedades de mariposas aquí que se pueden encontrar, como la cristal, que hablábamos que está muy bonita, es una mariposa que pues sus alas se ven totalmente cristalinas, transparentes, entonces venir aquí y vivir esta experiencia, la verdad es que vale muchísimo la pena. Sí, mira qué bueno que lo dices, porque en realidad es una cañada, es como una reserva donde se están reproduciendo estas mariposas de diferentes colores y tamaños y la más representativa es una que se llama Morfo, que es grande y tiene un color azul metálico impresionante. Esa salió en otra temporada. Y otro dato más es que en estas aguas nacen y viven los clarines, que son unas aves que cantan muy bonito como metales, clarines y filgueros. Pero bueno, la invitación es, obviamente no extraer ningún tipo de flora ni fauna y solamente escuchar como el canto de las aves y el correr del agua. Pues bueno, ya lo vieron, hay que atrever a disfrutar de estas increíbles experiencias, los paisajes que nos ofrece Huachinango, estamos en un área natural protegida y cuéntanos también a través de qué redes y medios te podemos contratar para algún tipo de recorrido, ruta a estos increíbles lugares. Bueno, sí que aprovechando, pues sí estamos como en Facebook, como Cabañas Buenavista Huachinango. Tenemos también información en la Dirección de Turismo Municipal y algunos hoteles del centro también ya promueven los recorridos. Bueno, el número al que nos llaman es 776-101-6155 y en general en el internet cuando buscas qué hacer en Huachinango empiezan a salir estas opciones, Huachinango, Pelo Mágico. Pues bueno, ya lo saben, atrévanse y vivan la experiencia.